Durante muchos años, Eduardo Yañez ha sido uno de los rostros más conocidos de Televisa, sin embargo, el actor decidió explorar un camino nuevo porque ya se sumó a las filas de Telemundo. Se prepara con todo y maleta para sumarse al equipo de Telemundo en un nuevo proyecto que más adelante revelaremos, se anunció ayer en el programa Al Rojo Vivo. El actor mexicano protagonizó en Televisa muchas telenovelas exitosas, como Destilando Amor 2007, Fuego en la Sangre 2008 y Amores Verdaderos 2012, y ahora en Telemundo, el actor de 57 años encabezará una de las nuevas producciones originales de la cadena, aunque aún no se ha hecho público cual. Esta buena noticia llega en un excelente momento para Yañez, pues en el último año ha estado envuelto en varias polémicas, entre ellas la mala relación que lleva con su hijo, el problema legal que tuvo por pegarle a un periodista en una alfombra roja y todo lo que se dijo sobre el supuesto abuso que sufrió su mamá en el centro donde la cuidaban.